¡Suscríbete al canal! 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 Pero para hacer un remate como un platillo Pueden ponerlo en un 36 O en el 38 también Platillo Voy a enseñarle varios sonidos Todavía no me sé el nombre de muchos Pero voy a hacer lo posible para aprender menos Vamos a hacer el disco ¡Gracias! No, esto sería, esto sería no me gusta 38 38 Amigos, muchas gracias Espero que se suscriban al canal, les guste el video A que estén traduciendo la varios idiomas Si no saben cómo, le meten en el cuadrito Y estaré enseñando un poco en otro video Cómo subtitularlos Y que todas las personas de otros países Que ven nuestros videos puedan entenderlos Y que así podamos comunicarnos más Entonces, muchas gracias David Tutoriales Entonces, les quiero muchas gracias Estarán dos saludos a todas las personas que comenten Prontamente estaré subiendo un video Entonces, espero que les vaya muy bien Que es que ya sube bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!